Ya. Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar. Hoy yo te quiero ver, hoy te la quiero dar. ¿No? Por mi no pasa que yo estaba mía. Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero fumar. Hoy yo te quiero ver, hoy te la quiero dar. Baby. Me. Por mi no pasa que yo estaba mía. Ahora yo te la quiero pasar a friar. Qué vaamba económica bien. No quiero robarte, te voy a matarte, es un tuyo parte, con amor a tu rumbo, si un que se nació puedo detonarte, que al estar acá levarte, les hagan la mojarte, ahorita en la tu pieza se encuentran bien, eres papá, yo no tengo, bebé, ni aquí por allá, me animarte, bebé, erizándote.